Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es un maquillaje completo con productos de una sola marca y en este caso va a ser de Essence y nada, he empezado por Essence porque es la marca de maquillaje de la que más productos tengo la verdad que los he sacado todos y he flipado un poco porque no sabía que tenía tantos y pues para los que conozcáis la marca, es una marca con productos low cost entonces por eso os voy a ir poniendo el precio para que veáis en plan calidad-precio y pues nada, os dejo con el vídeo así que vamos a empezar con el maquillaje que si miro aquí es porque tengo el espejo aquí para maquillarme vamos a empezar con Skincare, que hay muchas marcas de maquillaje que no tienen pero Essence tengo varias cosas de Skincare por aquí y vamos a empezar con este tónico un tónico, la verdad que no lo he probado nunca me lo enviaron hace poco, así que vamos a probarlo y mientras voy haciéndomelo, os voy contando que una de las cosas por las que quería empezar con Essence es aparte de porque he hecho colaboración con ellos y que tengo es de la marca de la que más maquillaje tengo es porque muchos productos los he usado mucho y os puedo dar mi punto de vista real de cómo funcionan y así bueno, estos serums son de la misma gama este es el que más he utilizado que está ya, que se va a acabar y este es que me ha encantado mucho, 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 mucho así que nada, voy a usar este que es el que me encanta que ya le cuesta porque queda poco es que encima este huele muy bien pero no huele fuerte tampoco de que tenga como muchas cosas sino que tiene así como un regustillo y después del serum me he echado una crema que tengo yo porque creo que no hay cremas de Essence y ahora sí nos vamos a echar el primer tengo la piel bastante pegajosa y por último esto para los labios que es un exfoliante y bueno, eso el producto que más he utilizado es este un serum esto os lo recomiendo un montón encima creo que es bastante barato y a mí me ha funcionado muy muy bien vamos a empezar por las cejas que es por lo que me gusta empezar a mí y mi producto favorito es este que es un fijador de cejas transparente no sé cuántos he gastado ya de estos como tres o cuatro y es que me encanta no sé tiene así el cepillo y esto es que te las deja perfectas me encanta ah y también sirve para los pelitos estos que se te quedan aquí pues te los arrebañas con esto y perfecto este ya os digo que os deja las cejas perfectas súper tiesas no se mueven en todo el día y he mirado el día entero vamos a poner a prueba este hoy porque no lo he probado y pues para saber qué tal funciona y de lápices para rellenar las cejas tengo estos tres que son uno es esto es para las cejas ¿no? hay bravo sí negro que negro bueno tengo las cejas prácticamente negras pero no lo voy a usar luego marrón bastante clarito y el intermedio que es el que me voy a poner a veces las cejas me las relleno después de echarme eso cuando queda algún huequito que no había visto pero otras veces pues primero me las pinto y luego las fijo y yo para las cejas lo que hago es que me pinto un poco donde yo sé que se me suelen hacer como calvas y luego me las fijo y si aún queda algún sí algún hueco las vuelvo a pintar a pintar maquillar perfilar y una vez que los he echado vamos con el fijador estos pelos que se salen por aquí todo a ver raca y ahí se quedan este lo veo como más líquido que el otro el otro es como más gel gel y este noto que me que me deja la ceja como húmeda pero bueno yo creo que bien tengo aquí un pelo en la ceja que yo no sé qué hacer con él que se me queda odio bueno he echado un kilo y medio de esto ahora a ver cuando seque qué tal se queda vamos a empezar con la cara yo me hago primero la base y todo eso antes de hacerme nada en los ojos os voy a enseñar el producto que para mí ha sido un descubrimiento increíble que es este bote que es así chiquitito pero que esto increíble mirad es como un blanco rosita que yo me lo cojo así con el dedo y en la ojera quitaba todo lo oscuro de la ojera yo creo que le hidrato un poquito incluso es que qué maravilla en plan me parece increíble el antes y el después cuando usas esto y así es como queda es que comparad de cómo estaban antes a cómo están ahora solo con esto con este producto que es mega pequeñito que te puedes llevar siempre luego vamos con correctores es muy viral y a mí me gustaría que fuera de mi tono este pero yo creía que era de mi tono pero no lo es pero este he oído que está muy bien pero no lo tengo en mi tono así que vamos con este que pues la verdad no os voy a mentir no lo uso mucho pero vamos a probarlo y a ver cuánto nos dura hoy durante todo el día encima hoy como veis tengo bastantes marquitas como también tengo ojelas como el ojo me lo veo más oscuro que otras veces así que vamos a poder ver realmente qué tal funciona un kilo y medio de corrector vale el corrector ya estaría difuminado como veis tengo esta marca que me lo he tapado casi todo aquí también tenía y las ojeras están bastante bien tapadas la verdad bastante bien y como me voy a echar base pues tampoco si luego hacemos nada más vamos con estas os he enseñado las dos porque las mezclo porque así acierto en el tono y nada le he echado uno de cada uno así para tener poquita y lo mezclamos se nota espesa a ver un poco blanca no aquí se ve bien pues voy a echarme así un poco por toda la cara sinceramente yo no soy muy de bases pero luego para grabar cosas y así sí que me gusta porque me gusta como se ve la piel para fotos y así entonces pues bueno así que vamos a hacer un poco así por el cuello también porque si no nos queda una cosa de cada color y vamos con una brocha a difuminar esta es la brocha que uso para la base y esta se difumina muy bien y yo ahora la estoy esparciendo y noto como que se me como cuando te echas crema en la cara que se te va humectando pues igual pero con la base está bien porque notas como que que te va hidratando un poquito también y yo creo que ya está bastante esparcida me gusta como queda pero yo os digo que yo con base de maquillaje me veo rara entonces pues bueno para que veáis el acabado eso ha sido un poco como brillante y vamos a seguir con productos en crema para echar encima de la base encima se van a difuminar tan bien encima de la base son estos dos que si no los habéis probado tenéis que ir a por ellos porque es una fantasía este es el bronceador y vamos a echar por aquí encima como veis el tamaño son bastante pequeñitos y pues para viajes es increíble y no me suelo hacer contouring en la nariz pero con estos al ser tan finitos vamos a hacer así y vamos a difuminarlo se difumina y queda muy bonito ya me he quitado un poco la palidez de la cara es que no me digáis que no se queda es que encima con la base se queda es verdad que cuando te lo echas en la piel sin base pues se difumina pero se difumina bien pero es que ya con la base se difumina vamos increíble y encima no se difumina y desaparece sino que lo ves ahí pero queda como bien difuminado no sé si me explico y luego el otro que es el colorete que estos dos yo creo que han estado muy agotados en con alegría ahí viene ahí han estado agotados en pues en primor y así por lo que he escuchado porque es verdad que por el precio que tienen y lo que hacen a mí me gusta un montón es que mirad se queda ahí como que se ve pero queda súper natural ¿o veis? a mí me encanta me encanta como queda estas dos cosas juntas es que me encanta como queda bueno yo soy que me encanta el colorete entonces me voy a echar por aquí también voy a echar un poquito más por aquí por aquí soy muy fan del colorete yo creo que se nota y este es el aspecto con los productos en crema todos fichados la verdad que bastante bien a mí me gusta como queda como se han difuminado que a mí eso me gusta mucho no me gusta como notar ahí el corte o que se vea a mí me gusta el maquillaje natural o que parezca que es natural aunque no lo sea y a mí con estos productos me gusta bastante como queda la cara no sé ¿qué opináis? vamos a seguir sellando el maquillaje tengo estos tres en polvo este es el primer polvo que me compré yo y lo usé un montón ahora estoy usando muchos estos porque luego para fotos muy blanco como por ejemplo este este para sellar así que te dure un montón sirve mucho pero es verdad que igual se queda un poco más blanco pero este me encanta encima tiene un eso pone banana como un tono así pues banana y a mí me encanta de hecho en vez de usar ese que está nuevo voy a usar este que ya lo tengo bastante usado y nada vamos a sellar como me he echado ese maquillaje me voy a sellar todo para que nos dure todo lo posible todo el día la ojera vale tengo varias paletas de cara de polvos en general así que os voy a enseñar porque no voy a usar todo obviamente tengo este y que es un iluminador este también luego tengo estas dos paletas de contorno pero no las voy a abrir porque no las he usado y este contorno es el mismo que viene en otra paleta que os voy a enseñar esta también la he usado mucho que viene con todo bronceador colorete iluminador esta que este bronceador me encanta y este iluminador también y tenemos esta también que es toda de iluminadores vamos a utilizar de esta el bronceador porque como veis no es muy oscuro y a mi me viene bien que no sea muy oscuro porque estoy blanquita y todos los bronceadores me suelen quedar oscurísimos en la cara así que vamos a coger este quito un poco de exceso y lo fijamos también con polvos para que así sí que nos dure todo 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 el día y este de esta otra paleta 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 que tiene como un acabado más brillante que yo creo que me he pasado con el colorete fijad vamos a difuminar un poquito ahora mejor un poco difuminado y nos falta el iluminador que voy a usar también este de esta paleta que queda muy bonito ahora lo veréis un poquito la nared iba a echarle los ojos pero ya echaremos ahora con las sombras que tengo y de la cara esto sería todo con los productos base corrector productos en crema y en polvo esto es como es el resultado no sé es como a mi me gusta bastante de hecho la mayoría de estos productos muchos los uso en el día a día y tema cejas ya he notado que se han secado y ese no me gusta tanto yo creo que me voy a echar este por encima porque este me las ha dejado como muy blanditas en plan veis se mueven algo así se mueven cosa que con este no pasa así que vamos a echárnoslo por encima es que este es como más gel y las dejo mucho más fijas y ahí ahora sí ahora ya me lo tengo todas las cejas ahí que no se van a mover y ahora vamos con las paletas primero les voy a enseñar las de viaje que no las voy a usar porque para eso ya las uso de viaje que es esta con tonos rojitos y va muy bien esta rosa marrón un blanco esta con tonos verdes que yo sí que no soy tan fan de los tonos verdes pero luego esta de roma que me parece muy chula porque como veis tiene colores bastante nude un marrón para hacerte un maquillaje así en tonos marrones esta es una preciosidad de Emily in Paris ahí con la torre Eiffel estaba con un viaje a París muy chula esta me gusta lo que pasa es que como veis tiene muchos tonos muy de brillante y no me suena poner tanto brillante pero para hacerte un maquillaje rosita es que tiene este rosa este y este y este son súper bonitos y luego estas sombras mirad una pasada y por último una edición especial que me encanta es esta como es encima son colores que pigmentan bastante bien que me encanta me gustaría saber hacerme más maquillajes de sombras de ojos que quedaran muy chulos con esta tengo que practicar pero como soy una básica nos vamos a ir con estas dos que tienen pues todos los colores que necesito si no quiero innovar si quiero innovar las otras voy a empezar con un color así de transición está todo el párpado luego voy a salir a hacer cosas y yo no soy muy de ir muy maquillada entonces me voy a hacer un maquillaje así bastante sencillo de ojos que un martes después de comer pues yo que sé luego esta tiene un color blanquito que lo voy a usar para aquí y voy a alojar un poquito de un rosita de estos porque no sé me gusta como con el color de ojos que tengo como que se vea como un tono rosa porque pienso que que queda bien ahí lo voy a echar solo aquí y aquí ya me parece que me estoy maquillando un montón me estoy viendo mega maquillada pero bueno bueno como me veo bastante maquillada en los ojos lo que voy a hacer es ir difuminando así vemos que tal se difuminan para ver si bajo un poco como el color porque yo me no me gusta ir tan maquillada habrá gente que dirá pero si no es nada pero a mí sí yo no me suelo poner sombras eso sí iluminador y esas cosas me encanta pero sombras no suelo llevar mucho bueno ya está bastante difuminado más o menos y sí que le vamos a dar un toque con uno de estos brillitos de oh se me ha ido la luz con uno de estos brillitos de esta paleta yo creo que este este mezclado con este un poquito bueno voy a probar con la brocha a ver que tal queda hecha bastante madre mía que sí hecha madre mía ¿lo estáis viendo? quería un poco de brillito pero esto brilla mucho yo me iba a maquillar poco lo que no me ha gustado como queda es porque he echado marrón en vez de rosa porque mi cabeza no me iba a maquillar tanto y el rosa es como de maquillarse bastante el marrón queda así más sutil tal como queda esta sombra eh voy a echar el rosita pero lo voy a echar bien para que quede así rosita y no tan marrón porque con la sombra de abajo no me gusta como se ve el marrón así que vamos a darle rosita vale le he estado como difuminando un poco más no sé si se nota y luego bueno vamos a ir con estas tintas líquidas que vais a ver ahora en la mano mirad como son como brilla esto tenía una en blanco que no encuentro voy a buscarla aquí la tenemos es que la tenía guardada eh vamos a usarla para el lagrimal voy a echar primero en la mano ahí plateadita es que mirad esto si te quieres hacer un maquillaje como por aquí así como metalizado queda súper bonita pero yo lo que voy a hacer es coger con un poco una brocha y ponerla aquí que os parece y así queda el lagrimal iluminado no si más brillitos no me puedo poner luego vamos con el eyeliner que tengo para elegir dependiendo del día que tenga el formato que quiero pero el que más me suele gustar es este excepto para hacerme delineados como por aquí así random que estos dos pues como coges con la puntita aquí ya mejor no sé si me explico pero para hacerme delineado me gusta este lápiz así que vamos un momento como se dice un momento importante así que lo voy a hacer viéndome bien que como soy miope de lejos me cuesta empiezo haciendo los dos rabitos primero para ver si los estoy haciendo en la misma dirección porque da rabia hacerse uno entero y luego hacerse el otro y que queden muy desiguales pero si empiezas así pues sabes ya por donde va tirando si bien no vale bueno más o menos iguales cosa que es imposible de hacer siempre pero más o menos bien no bueno yo os prometo que esta es la marca de maquillaje de la que más cosas tengo porque no tengo porque no tengo tanto maquillaje de otras marcas de verdad tengo todas estas máscaras de pestañas de Essence que obviamente no están abiertas todas porque si no se me secan antes de probarlas para verano mi favorita es esta porque es waterproof y la verdad que te separa las pestañas te las deja más gruesas y es a prueba de agua pero ahora en invierno utilizo esta con esta así que vamos primero esta que las alarga y así es como esta las deja así bastante finas y separaditas bueno me lo han echado pero ahora lo limpio y en las de abajo también le he echado y ahora con esta que es de volumen le doy un poquito para darle pues volumen abajo y bueno y así es como quedarían las pestañas ahora os las enseño bien y me voy a quitar ahora cuando se seque eso y así es como quedan las pestañas yo creo que quedan bastante bien las alarga bastante y este es el maquillaje de ojos acaba de pasarme una cosa y es que yo no sabía que hora iba a quedar ni nada entonces yo he comido y me he puesto a grabar y ahora me he dado cuenta de que he venido al gimnasio y no he duchado que tampoco he sudado mucho pero me tengo que duchar así que lo que voy a usar ahora es esto para fijar el maquillaje huele súper bien y pues ¿qué vamos a hacer ahora? me voy a ir a duchar así que vais a poder ver cómo se queda la piel y todo después de la ducha aquí se me ha levantado lo que es la postilla entonces se me vea el rojo que igual ahora me he hecho un poco más de corrector pero la cara se ve bastante bien no se ha ido nada de base ni de colorete ni de bronceador ni de nada está todo en su sitio me voy a duchar y vuelvo a ver si sigue estando todo en su sitio o no vamos a ver bueno como veis ya bueno no lo veis pero ya me he duchado y no se me ha ido nada el maquillaje yo creo ya lo he estado mirando investigando un poco y no lo único en esta marquita que ya se me había ido vamos a echarle un poquito de corrector ahí y lo voy a tapar a ver si aguanta así mejor bueno lo último que nos quedan son los labios lo primero que voy a hacer es perfilármelos solo tengo dos perfiladores uno rojo y otro rosa así que voy a usar el rosa porque rosa rosa no rojo pues no me lo veo con esto así que nada vamos a perfilar también os voy a ser sincera voy a ir a tomar algo y el pintalabios es lo que probablemente primero se me vaya porque yo en cuanto bebo algo ya estoy así quitándomelo porque soy para eso pues un desastre en plan que no no me gusta no me acaba de convencer el color pero bueno no me gusta nada el color ¿qué le hacemos? voy a quitar el perfilador creía que iba a ser más del tono de mi labio pero no les voy a hacer una cosa voy a coger esta tinta líquida que es como rosita y me lo voy a esparcir no me voy a pintar pintar todo sino que la voy a esparcir tengo una obsesión por como huelen estas cosas eso me lo he esparcido para que le den como un color al labio sin pasarse tampoco y me voy a poner encima esto que es un gloss de estos que te ponen los morros ahí bien bien finos finos no lo contrario el acabado que deja es un poco parecido al de los ojos entonces ahí combina así que nada este es el resultado del maquillaje no sé que os parece a ver ahora ya viéndolo todo pues lo de los ojos se nota pero tampoco es tan exagerado como de primeras pensaba me gusta bastante lo que me encanta como ha quedado es la piel no sé en plan como ha quedado el bronceador con el colorete con el iluminador y así me gusta mucho como queda y pues este es el resultado me voy a poner en otro sitio que me da la luz muy directa para que veáis las texturas y todo de la piel que aunque creo que se ven bastante en los ojos hay un poco de pliegues ahí si podéis verlo ahí se ha quedado con el corrector también yo tengo muchas pielecillas por aquí y se me ha resecado un poco las pielecillas que más a ver que os puedo enseñar yo no soy muy de usar base entonces no sé que tal es tiene un poco tiene textura en la piel obviamente y se ve en la base un poco por ahí pero bueno aún así yo creo que queda un acabado bastante natural dentro de lo que es las cejas como veis están tiesas a mí eso es lo que me encanta las máscaras de pestañas me flipan como quedan estas el el color este como se llama como cromático un poco es también me gusta mucho luego mirad esta marquita se intuye aún así con la base y con el corrector y nada para que veáis un poco ahora me voy a ir a tomar algo a hacer unos recaos son las 4 de la tarde ha pasado ya una hora desde que me empecé a maquillar y todo así que nada y ya nos veremos en un rato para ver como va evolucionando hola de nuevo bueno son las 9 menos 10 voy a llegar a casa a ver no son muchas horas para ver como dura el maquillaje realmente pero es que por la mañana voy a entrenar todas esas cosas que pues maquillada no suelo ir me suelo maquillar si salgo por la tarde o algo pero como veis el maquillaje está intacto en los ojos ahí sigue el brillo sí que se han ido un poco de brillos por aquí pero ahí sigue bastante y luego en cuanto a la base aquí yo es que tengo la piel súper súper seca entonces tampoco me he hecho base por eso porque al final queda peor la base que mi piel esto sigue ¿dónde estaba? esto sigue bastante tapado eso más o menos también en la nariz sí que se me ha me pongo así que me da la luz en la nariz sí que se me ha pelado un poco aquí yo creo que podéis ver como me ha secado un poco la zona de aquí y la zona de la nariz también se me ha resecado un poquito bueno también me ha sonado entonces pues el maquillaje de aquí pues se ha ido todo como veis las marquitas ya se pueden ver las que tengo la base que por ejemplo para la gente que tengáis piel seca como yo os va a resecar por aquí y así pero lo que son las sombras en las sombras en verdad no eché nada para que aguantaran más simplemente corrector y encima lo que son las sombras el eyeliner este a ver no se ha movido no a ver tampoco voy a frotar como si me fuera la vida en ello bueno un poco sí pero un poco a ver estoy frotando bastante yo creo así y no se va bueno bastante bien hola me iba a desmaquillar lo que pasa es que he preferido decir bueno ya que son las pues enseñaros como está ya que ha pasado un poco más de tiempo y sigue notado bueno os enseño como podéis ver hay pliegues donde la ojera y esto miradlo será que tengo ahora mismo la piel usar la base esto ya se me nota eso por ahí también se ve lo que sí me ha sorprendido para bien es mirad la sombra como sigue intacta y luego esta parte el bronceador y el colorete también ha quedado bien eso lo que pasa es que pues la base mi cara le ha dicho que adiós y es verdad verán veis esto lo que aguanta esto aguanta un montón pero sí que es verdad que por ejemplo el corrector pero la base no mi cara no está hecha para llevar base no sé si otra me funcionará mejor porque de verdad que no solo para nunca base entonces nunca veo como reacciono mi piel a la base pero bueno eso es todo y para acabar después de que hayáis visto el vídeo os voy a enseñar cuáles son mis productos favoritísimos de los que he usado y es el fijador de cejas que como habéis visto funciona muy bien este producto para tapar las ojeras que me parece una pasada y yo creo que lo habéis visto como funciona y es que funciona muy muy bien aparte de que yo cuando me lo he hecho noto que me hidrata también la ojera que a mí como tengo la piel muy seca me viene genial estos dos el colorete y el bronceador me gustan mucho yo creo que habéis visto que queda bastante bien en la piel y pues mis favoritos y de mis menos favoritos ha sido la base y el corrector mi piel es muy complicada por eso de que está muy seca y yo no suelo usar base por eso porque al final me parece que queda peor la base puesta que la piel como por ejemplo la llevo ahora el corrector no sé si fue por usar la base o por qué pero tampoco me acabo de gustar y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!